Acá están los representantes juveniles de las 8 fuerzas políticas que integran el Frente Amplio UNEN y hoy es un martes más que nos venimos reuniendo como hace 5 martes entendiendo que había que hacer una agenda programática joven y también una forma de entender la política para los próximos años y en ese sentido estamos trabajando y convocando también a una actividad nacional que se va a llamar Dale Volumen el 29 de noviembre, probablemente en el Planetario para realmente dar una apuesta general de un festival cultural y musical que represente todas las voces argentinas que se vienen para el día de mañana Como miembro de la Juventud Radical, ¿qué opinión te merece el encuentro o las fotos que se sacó hoy Maza con Cano en Tucumán? Yo la verdad digo más allá de que son dirigentes nacionales hay que entender también las realidades provinciales nosotros hemos ido a Tucumán varias veces y hay realmente feudos que es necesario cambiar en las lógicas de esas provincias como también pasa el caso de Jujuy, como también pasa el caso de La Rioja que realmente se necesita un cambio en las provincias ¿Usted representaría Maza como candidato a presidente para la República? No, a mí no, yo tengo candidatos que son los que integran el Frente Amplio Unen que realmente lo que estamos haciendo los jóvenes en esta oportunidad es darle consistencia, solidez y mucha nitidez a todo el Frente Amplio Unen más allá de quienes sean los candidatos a presidente El Frente Amplio Unen es por definición desde que se constituyó una opción de centro izquierda una opción progresista que busca representar a la sociedad que cree que se puede ir a un mejor estado a más igualdad Esa opción, esa definición no contempla a Sergio Maza ni al Frente Renovador El Partido Socialista ha definido en su Congreso y lo hace junto a otros partidos políticos del Frente Amplio Unen a Hermes Wiener como nuestro candidato a presidente el ex gobernador de Santa Fe, quien ya fuera candidato y saliera segundo en las elecciones del 2011 es nuestro candidato a presidente de la Nación Ha sido claro nuestro frente político de que nosotros no vamos a borrar todo lo que ha escrito este gobierno no vamos a repetir una historia donde nada se puede sumar hay que reconocer avances que dio la sociedad Acá la noticia es que el Frente Renovador Maza tiene que venir a buscar a Unen porque no tiene estructuras, no tiene referentes en el interior y eso es la muestra más cabal de esta foto, la foto con el senador Morales también No hay una lectura de que Unen se debilita, al contrario vienen a buscar a los referentes de Unen para poder mostrar volumen político en otras fuerzas Así que mi conclusión es esa, por supuesto Maza no es candidato de Unen es una persona que se lleva a dar apoyo a nuestros candidatos en las provincias Claramente los candidatos preferidos por los medios son los que más publicidad tienen ¿Quiénes son los candidatos preferidos por los medios? Yo creo que Maza claramente es uno, creo que Macri es otro Nosotros tenemos gestiones concretas como es la gestión de Santa Fe que no se la valora como se debe valorar y se muestra lo peor Somos un espacio de centro izquierda en el que actores tanto como Maza como Macri no representan nuestro programa de gobierno, quedan por fuera de este programa de gobierno y es desde nuestro lugar que planteamos al interior de las discusiones y de las distintas fuerzas que tenemos evitar esta alianza que tanto se menciona mediáticamente cuando en realidad lo que se debería estar discutiendo por lo menos en los medios y darle lugar a los medios es este tipo de encuentros, estos tipos de espacios que confluyen al interior de Unen